A ver, tengo un hermano que tiene la cara tatuada, ¿eso es CDT o CDM? Depende, creo que, digo, si el bigotín mañana se hace un tatuaje en la cara, ¿eso quiere decir que él es CDM? No. Creo que el tatuaje va mucho en contexto y todo. Por ejemplo, hay unos de gangas y todo, que tienen todos tatuajes en la cara. O sea, yo digo, los veo pasar en la calle y me cago todo, ¿viste? Pero eso no quiere decir que sean CDM. Yo creo que es simplemente, los tatuajes como tal, creo que se los empezaron a hacer como para, además de como marcas y simbología y pertenecer a un grupo o algo, también se empezó a convertir en algo de moda y algo de estatus y algo para, digo, para generar una reacción en la gente, que te vean y digan, mira, está todo tatuado. Y cuando dejaron de impresionar por tener todo el brazo tatuado, se empezó a dar tatuado en la cara. Que creo, que tal, yo que sé, antes vos decías, mirá el novio de la nena de los 90 y venía uno, tipo, todo con cadena, con panca. Ahora, mirá el novio de la nena y viene uno con un tatuaje en la cara, ¿viste? Tipo, más o menos lo mismo, trasladado a la diferente época. Así lo veo yo, capaz que cualquier cosa, ¿no? Pero a mí me daría, me daría pata con la cara. Pero todavía no, digo, quiero aprovechar, viste, que soy cari lindo todavía. Cuando la tengo arruinada, sí. No, para la gente que no sabe, el Homo Sapiens y el Homo Sape. Van a mandarme un Sape que me pongo como loquita. El año pasado, en un saludarme a esta, me dijiste que en vez de meterme a la Matrix, me meto pija. Sape, soy Neo. Te mando un beso grande, Neo. No sé si vos hiciste ese dibujo, pero si lo hiciste... ¡Neo Sape! ¿Qué haces, chupapija? Ando acá con la misma vida de mierda que vos. Me veo tus videos con mi papá. ¿Le mandás un saludo, Sape? Claro que le mando, si supier el nombre. Este, digo, soy cari lindo, soy talentoso, soy pijudo, tengo una novia hermosa, pero todavía adivino de nombres no soy. Así que, tirame el nombre, hijo de puta.